Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 4, País Vasco, pasada por frío y mucha lluvia, justo el día en el que el perfil de la etapa estaba demarcado en su gran mayoría en descenso. Por supuesto las caídas estuvieron a la orden del día, la lluvia los acompañó en todo momento, desde la salida partieron con chaquetas impermeables, con guantes, con perneras, porque el clima pintaba fatal y así fue durante toda la jornada. La fuga comenzó en el kilómetro 21 y 7 hombres llegaron a estar a más de 4 minutos del pelotón. Sobrevivieron dos valientes, Carlos Verona del Movistar y Alexandro De Marqui del CCC, que fueron atrapados por el lote ya faltando 13 kilómetros a meta. La persecución fue por parte del equipo del líder, el Bora, también intervino el Astana y el Michelton, que hoy buscaban la revancha de Adam Yates, que en la etapa 2 por una falla mecánica perdió la posibilidad de mantener ese quinto lugar en la general. A 7 kilómetros de meta, entrando a una curva a la derecha, los hombres del Astana que iban en punta, Peyo Bilbao, Lutsenko y Mikel Horner y Peter Ceri del DC New Quick Step, se vieron afectados en una caída tremenda. A diferencia de la jornada de ayer, hoy transitaron por vías bien amplias, había mucho espacio, ayer eran espacios muy reducidos, lo mismo el día de este rato, el camino era muy pequeño, entonces uno, iban muy enfilados y segundo, ayer cuando iban tan ancho el lote, pues terminaron saliéndose como vieron las imágenes de la caída de Alaphilippe y Kiatoski. Hoy sí tenían espacio, pero el clima no les ayudó en nada, todo el día fue bajo lluvia, terreno mojado, y bueno, eso hace que el nerviosismo y la tensión esté también ahí encima de los corredores. A 6 kilómetros de meta estaba el último premio de montaña de la jornada, recordemos que hoy eran 164 kilómetros entre la población de Vitoria y Arrigo Reaga, traía tres premios de montaña de tercera categoría y uno de primera. Al comienzo del último premio de tercera, el Saramato, Adam Yates propuso un ataque en el que respondieron tres hombres, Jacob Fulsar de la Astana, Ted Pogacar del Emiratos Árabes Unidos y el líder Maximilian Shakman se metió ahí en ese ataque de Yates, que al final de la jornada en las declaraciones dijo, había sido durísimo el paso que puso Yates, pero el líder se mantuvo, coronó ese ascenso que era bastante duro, que traía una inclinación del 6.2% y luego venía un descenso que también fue súper, súper arriesgado, súper vertiginoso, eso era para echarse la bendición y cerrar los ojos porque bajaban a una velocidad brutal y aparte de eso con el piso mojado. El terreno estaba tan complicado que el líder comentó que hasta en el ascenso las ruedas se deslizaban por el mismo piso mojado, así que las condiciones climáticas hoy no ayudaron para nada y el líder sí sacó ventaja porque llegó a disputar la etapa junto con el hombre del equipo de los Emiratos Árabes y se echó al bolsillo la tercera victoria en esta vuelta a País Vasco. Hasta hace muy poco Maximilian Shakman pasaba un poco desapercibido, sí tenía mucho talento para la contrarreloj y había ganado etapas en fuga, pero nunca como el espectáculo que nos ha brindado tanto en la Vuelta a Cataluña como en este País Vasco que ya suma, como lo dije, su tercera jornada, su cuarto día de líder, líder de los puntos, líder de los jóvenes y con unas ganas que el hombre dice que mañana puede que pierda el liderato pero igual va a salir a defenderse, va a salir a estar con los grandes escaladores y a seguir pidiéndose que igual todo eso suma para él experiencia y pues qué bonito ver surgir este tipo de nuevas figuras porque Shakman es relativamente nuevo en este tipo de carreras de estar disputando y defendiendo un liderato. Entonces, bueno, a futuro será el rival de un Miguel Ángel López, de un Sosa, de un Egan, de un Daniel Felipe como lo vimos al comienzo de esta de País Vasco, pero eso es lo que hay que disfrutar del ciclismo, no la nacionalidad sino el espectáculo que nos brindan y el poder ver ese surgimiento de nuevas figuras. En la clasificación de la jornada, Jack Olfurza terminó tercero y Adán Yates cuarto. En el grupo que perseguía llegaron Daniel Felipe Martínez, Sergio Luis Henao, Carlos Julián Quintero del Manzana Postobón y Carlos Betancourt del Movistar a nueve segundos. En la general, Shakman aumentó la diferencia con respecto a sus rivales. El Bora cerró la jornada con dos hombres en el primero y segundo lugar, Maximilian Shakman y Patrick Conrad. Ionis Aguirre descendió al tercer lugar y Daniel Felipe Martínez se mantiene cuarto a 1'07". Fulsar subió a la casilla número 7, Mikel Landa a la 9 y Sergio Luis Henao a la casilla número 11. Adán Yates con su ataque subió a la posición número 13 a 1'52". Mañana prográmense porque mañana viene la montaña. A pesar de que no es en altitud porque lo máximo que asciende es a 500 metros. Si vienen 7 premios de montaña, 5 de tercera categoría, 2 de primera categoría. Así que va a haber exigencia. Entonces es una etapa muy corta, 150 kilómetros. Entonces es de sub y baje todo el día. Esperemos que les haga mejor clima que el de hoy. Y aparte de eso, por ser tan corta, pues eso es supremamente explosiva. Eso es a lo que van a tope. Y a sacar gente, a dejar al que no esté en condición. El que fue, fue. Y no creo que mañana haya día de fuga. Mañana es ataque, ataque. Y los que están allá arriba en ese top 10 de la general que todavía tienen esperanzas e ilusión de subir a lo más alto del podio pueden estar ahí peleándola a muerte. Entonces ahí tenemos a Daniel Felipe. Tenemos muy cerca a Sergio Luis Henao. Y también hay hombres súper importantes como Daniel Martín. Como el mismo Yates. Él no se va a entregar así tan fácil. Entonces espectáculo va a haber mañana en la montaña. Así que los espero mañana con el resumen de la etapa 5. Y hoy sí les tengo recomendado. Me disculpan, pero ayer la verdad yo quedé muy en shock con esa caída de Alaphilippe, de Kiatowski, de Geraint Thomas. Porque son las imágenes que no nos gusta ver. Es muy doloroso ver que 5 kilómetros atrás todos iban tan bien. Y de un momento a otro una caída pues los lastima de esta forma. Y sobre todo que yo en carne viva he vivido esto. Y sé lo que es caerse y volverse trizas y tener que volver a coger la bicicleta y pedalear. Entonces eso choca. Verlo afecta un poco emocionalmente. Pero bueno, hoy sí me tomé el tiempo de hacerles un recomendado. Para la gente que apenas se suma a mi canal. Les recomiendo todos los días un video antiguo. De cuando comenzó Carola en la ruta. Y aprovecho también para contarles un poco de mi historia. En el 2012 hice parte del equipo Super Heroes Red Trans. Y estuve acompañándolos en varias carreras. Haciendo la parte de fotografía y video. Eso fue una experiencia grandiosa. Porque pude estar en la moto metida ahí en el lote. Tomando fotos, haciendo videos. Entonces era vivir la carrera en vivo y en directo. Fue una experiencia grandiosa. La disfruté muchísimo. Y bueno, con ellos estuve en la Vuelta a Colombia 2012. Me las oyé, me las gocé. Y eso también hizo que mucha gente me conociera. Mucha gente me sigue desde esa Vuelta a Colombia. Y me pregunta que por qué no volví. Bueno, porque no se dieron las cosas. Y ahora estamos haciendo seguimiento a las carreras del World Tour. Y nuestros colombianos del World Tour. Y bueno, todos son etapas de la vida. Esa fue una etapa más de mi vida. Que la comparto hoy con ustedes. Y luego voy a seleccionar otros videitos de Vuelta a Colombia. Que fueron bien, bien chéveres. Y que tengo muy buenos recuerdos de esa época. Bueno, ya saben cuál es la meta, ¿no? Para el Giro Italia. Cumplir con los 10,000 suscriptores a este canal. Y es muy fácil. Solo es que me ayuden a dar like. A compartir en sus redes sociales. Con la gente, con la familia. Que hace parte de esta afición del ciclismo. Y que disfruta, como yo, de esta pasión. Nos vemos mañana. Seguimos en la ruta.